entonces les muestro lo que voy a necesitar aquí tengo pan molido el pollo rostizado que ya quedó ya saben todo mundo agarra que las alitas que las piernitas los muslitos y quedan las pechugas ahorita lo voy a calentar poquito en microondas y lo voy a desmenuzar por este lado tengo cuatro papas no están muy grandes tres huevos un ramito de cilantro y aquí tengo 100 gramos de queso para derretir el mío es manchego bueno también vamos a necesitar aceite sal y algunos condimentos que ahorita se los voy a ir mencionando tengo una ollita con agua calentando en la cual vamos a agregar nuestras papas a cocer hasta que estén suavecitas y mientras están en cocción pues vamos a deshebrar el pollo y a rallar el queso ya que desmenuce el pollo con un cuchillo lo voy a hacer más chiquitito porque como va en tortitas si lo dejamos así nada más deshebrado no nos van a quedar tan exquisitas pero si ustedes lo quieren dejar pues no no hay problema verdad aquí le vamos a agregar con todo y la pielecita y todo para que le dé sabor bien riquísimo y entonces ya una vez terminado lo reservamos aquí mismo por un ladito con el cilantro ya bien lavadito lo vamos a picar finamente también ahí lo vamos a reservar les muestro que mis papas ya estuvieron miren al introducir un cuchillo este se resbala fácilmente eso significa que ya están entonces las voy a sacar y las voy a dejar enfriar poquito y las pelamos una vez cocidas y peladitas vamos a comenzar a triturarlas puede ser con un vasito con un machacador o contenedor como pueden ver aquí me salió una papa amarilla pero pues bueno así salió y pues no pasa nada vamos a machucar esto y ahorita les voy a decir con que lo vamos a sazonar ahora sí ya trituradas vamos a agregar sal y yo voy a agregar de este que es pimienta y comino molido si no tienen pueden agregar pura pimienta y agregué la pimienta ahora vamos a poner sal recuerden que yo las cocí sin sal y seguimos machucando para que esto se incorpore y se vaya enfriando porque le vamos a agregar huevo y se lo agregamos así caliente pues se va a cocer antes de tiempo a continuación agregamos queso si no se lo quieren agregar todo no se lo agreguen o si no le quieren agregar nada pues también no le agreguen nada no pasa nada o pueden agregar fresco ahora voy a agregar lo que es el pollo y el cilantro vamos a comenzar a mezclar esto y le voy a agregar de los huevos que aquí tenemos le voy a agregar uno y del pan molido que tenemos también vamos a agregar cuatro cucharadas pueden agregar harina harina de avena harina de trigo o de este pan molido vamos a integrar esto y ahorita yo voy a meter mano ya saben si alguien quiere utilizar guantes pues también se vale yo porque me gusta ir sintiendo la consistencia como va quedando le agregué todo el queso hay a quienes les gusta hacer estas mezclas con pura cuchara o que les gusta ponerse guantes yo pues aquí normal saben eso ya es al gusto de cada quien esto si se va pegando así se que voy a integrarlo y luego vamos a formar las tortitas con un poco de aceite en nuestras manos para que no se pegue la mezcla vamos a ir formando las tortitas pueden hacerla en forma de croquetita así alargadita yo las voy a hacer en este caso redonditas vamos a ir dando forma el grosor que ustedes decidan y las vamos a ir poniendo por un lado aquí hay dos opciones también a la hora de empanizar las pueden freír así nada más o empanizar yo en esta ocasión si las voy a empanizar pues les muestro ya tengo listas todas las tortitas vaya que rinden bastante y así ya no nos andamos que yo quiero pollo que yo también y al día siguiente pues ya no nos alcanza para todos con lo que aquí los dos huevitos que nos restaban voy a ponerle un poquito de pimientita con orégano de la que tenemos sal recuerden que esto es al gusto le voy a poner también un poquito de mostaza ya que esto le va a dar muchísimo sabor a la puntita de una cuchara disolvemos y con esto vamos a empanizar pueden agregar un chorrito de leche también si gustan y pueden utilizar más huevo si es que le quieren dar dos pasaditas también pueden enharinar sus tortitas antes de pasarlas por el huevo y luego el pan yo ahora solamente las voy a pasar por el huevo y el pan y les comento que ya tengo una satén con aceite calentando para freírlas así es de que agarro la tortita la volteo y de aquí la paso al pan panizamos perfectamente creo que no se está viendo bien bien por ambos lados ahora sí de el pan al aceite y acá les muestro cómo vamos son muy rápidas cuestión de dos minutitos por cada lado y miren qué deliciosas aquí en la cámara se aprecia como si estuvieran doradas de más pero eso ya va a ser a su gusto si las tienen muy doraditas o no las tienen tanto por este lado yo se las muestro las que ya llevo así las voy a hacer todas hasta terminar yo acompañaré con un espagueti rojo y ensaladita entonces amigos amigas que les ha parecido esta preparación súper rápido yo aquí tengo una falsita roja por lo pronto para probar aquí con ustedes como les digo pueden acompañar con arrocito con espagueti con ensalada y con muchísimas cosas más que a ustedes se les ocurra entonces vamos a probar estas deliciosas tortitas que como les digo rinden y son muy fáciles de preparar mmmm se les antojó si es así entonces váyanme dejando su like suscríbanse y toquen esa campanita así youtube les avisa cada que subo contenido y no se pierden de delicias como estas mmmm de verdad que están bien ricas doraditas pero a la vez suavecitas por dentro tienen el sabor al pollito y pues ya los invito a que la preparen les muestro lo que vamos a necesitar y pues aquí tenemos col o repollo yo lo tapo con papel film para que no se me oxide cuatro papas medianas tres y tomates un cuartito de cebolla un diente de ajo por este lado tengo 400 gramos de trocito de cerdo o de carne de cerdo en pierna y tortillas vamos a necesitar algunas especies que ahorita que las vayamos necesitando se las voy mostrando por supuesto ya saben sal y aceite porque pues esos son muy muy básicos comenzamos con esta deliciosa preparación espero y deseo de todo corazón les guste tanto como a mí les comento que ya tengo aguita calentando para coser las papas y para coser la carne a esta les voy a hacer un corte así para que al momento de que ya están cociditas y las queramos pelar pues sea mucho más fácil ya las agregué al agua y aquí las vamos a dejar hasta que estén bien bien suavecitas por otra parte en la otra ollita a esta le puse sal cebolla y un ajo aquí vamos a agregar la carne y también la vamos a dejar a que se cocine muy bien cuando la carne está en plena cocción suelta esta tela la cual pues la vamos a retirar después de un rato estuvieron las papas y les muestro que la carne también ya estuvo no les mostré porque andaba ocupadilla haciendo otras cosas pero les digo que ya estuvieron las vamos a pelar y les vamos a ir sazonando con un poquito de sal ya que las tenemos peladitas las vamos a ir machacando como les digo y les vamos a agregar salecita ya que tenemos la papita bien machacada la vamos a reservar seguidamente nos traemos nuestro molcajete que el mío ustedes ya lo conocen está muy chiquito pero le pedí a mi mamá el de ella para poder hacer esta receta porque está más grande ahora en la actualidad ya existen procesadores puede hacer una de las cosas en licuadora este de muchísimas maneras pero yo quiero hacer la receta lo más lo más parecida a lo que como las hacía mi abuelita y si les estoy mostrando estos taquitos yo sé que les van a fascinar a fascinar están riquísimos y demás entonces en el molcajete vamos a poner un clavito de olor unas 5 pimientitas negras bueno le voy a poner 6 de la chiquita y le vamos a poner también una cucharadita de cominos si ustedes la quieren medir pues la miden yo ya le tengo aquí calculados bueno más o menos de allá uno se acostumbra vamos a comenzar a moler esto en realidad allá en zacatecas porque pues yo soy de allá de zacatecas les he dicho en algunos otros videos no le ponían esto allá venden unas bolsitas que le llaman especias este y a mí me ha comentado mi tía o antes así mi abuelita también como acá nosotros donde vivimos no hay pues ella nos decía bueno eso lo vas a compensar con cominos clavo y pimienta allá es otro polvito que solamente lo venden allá yo lo he buscado aquí mil veces y la verdad que no no se encuentra pero yo aquí les voy a decir como les digo lo más parecido a la receta de allá aunque no tengo el polvito esos polvitos mágicos vamos a moler esto muy bien y si me está viendo alguna prima alguna de mis tías porque luego ves en mis videos pues les mando un saludote hoy recordando la infancia recordando los sabores de la abuelita tan querida vean pues en paz descanse que nos dejó también muchísimas enseñanzas a mí me falta hacerle muchas cosas que ella hacía no sé por qué hasta ahora pues me estoy acordando bueno siempre me acuerdo de ella verdad pero me había acordado que estos taquitos no se los había mostrado aquí en el canal espero que de verdad les guste muchísimo y los disfruten tanto como yo ya que esto está triturado yo lo pongo arriba de un trapito para que no se me resbale vamos a ir agregando la cebolla como les digo si alguien no tiene molcajete o cualquier cosa todo esto ya lo pueden hacer en una licuadora nosotros a veces en casa por lo rápido a veces hacemos allá con mi mamá para toda la familia y hacemos todo en licuadora pero ahora como les digo se los quise hacer así de igual manera ya que tenemos la cebollita triturada vamos a agregar el jitomate yo ya lo tengo en cubitos más pequeños pues para más facilidad todo esto lo vamos a machacar también miren tengo una cazuela calentando y aquí tengo ya mi molienda del molcajete a esto no se le agrega nada de agua déjenles enfoco bien porque ahí pues no se ve este no se le agrega nada de agua luego mi abuelita nos decía si lo hacen en licuadora muélanlo sin agua porque no tiene que quedar aguado vamos a agregarlo aquí híjole preciosuras ya las bañé de grasita bueno ahí se sacuden como pueden ver no está totalmente molido está como quebrajadito lo que si se muele bien 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 es el ajo y las especias la pimienta y los cominitos y eso en realidad allá en Zacatecas pues se cocina con manteca de cerdo y créanme que ahorita yo no tengo si no si la hubiera hecho así son las ocho y media de la noche y me he dado cuenta que no tengo mantequita allá también los fríen en manteca de puerco así es de que yo pues ni modo no me fijé yo iba a hacer esto para la cena aquí en casa y dije de una vez lo voy a grabar lo voy a compartir pero en realidad no me fijé que no tenía la mantequita de puerco así es de que pues ahí me van a disculpar si ustedes tienen pónganle este le vamos a poner un poquito de sal para que se vaya sazonando poquita no mucha o al gusto y ahí lo vamos a dejar hervir mientras tanto vamos a ir poniendo en el mismo molcajete trocitos de carne yo ya la hice más chiquita como pueden ver yo tengo un procesador de alimentos en casa nada me costaría pues triturar la carne ahí pero como les digo que la quiero hacer lo más parecida pues entonces como ven si vamos triturando la carne aquí mi abuelita la hacía en el metate y cuando ya en los últimos años que ella vivió yo ya no le miraba el metate lo hacía en el molcajete así es de que vamos a triturarla aquí o también la pueden hacer con carne molida pues la carne molida ya nada más la fríen y la agregan pero yo si lo estoy haciendo así así y quedan pero como no tiene ni idea vamos a triturarla y cuando ya esté así machacadita la vamos a ir agregando a donde tenemos la salsita guisando y listo miren aparentemente no está pero ya cuando cae en la salsita como que se desintegra se deshaza pues y agregamos más al guisadito le tengo un ceguito bien bajito para que se vaya guisando la carnita con el tomate vamos a seguir machacando esto ya que le agregue toda la carne ya estaba yo ni se estaba grabando nada bueno ya que le agregue toda la carnita vamos a probarle de salsita si le hace falta pues le agregan si está bien y aparte la papita ya tiene también le voy a subir para que lleve un minutillo y le vamos a ir incorporando la papa que ya tenemos molida no esto yo sé que les va a mega fascinar pruébenlo pruébenlo listo si supieran que delicioso huele esto bueno vamos a incorporar como les digo la papa esta ya se endureció pero porque se enfrió ahorita también se va a ir ablandando y acá miren antes de incorporarla toda aquí puse dos jitomates con chiles de árbol o chile puya no se como le conozcan para hacer una salsa también típica de estos tacos y decirles de una vez este como se hace para no darle la receta a medias vamos a hacer la salsa de una vez y también mientras se da una guisadita esto vamos a picar col o repollo que es lo mismo verdad mas que en lugares se conocen como col si digo nada mas repollo a lo mejor no van a saber algunas personas a que me refiero entonces vamos a ir incorporando la papa bien 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 machacadita bueno ya esta machacada nomas la vamos a integrar bien lo voy a terminar de integrar con ayuda del mismo machacador es mas facil que con la cuchara o la pala ay que delicia listo ya viene incorporada le apagamos y vamos a ir haciendo los tacos en lo que esta la salsa como les comento yo ya tengo esto miren ya lo voy a escurrir ya esta desinfectadito listo ya lo tengo acá con una cuchara mas pequeña aquí tengo tortillas ligeramente calentadas para que no se nos vayan a partir a la hora de dorarlos tengo aceitito ya calentando y aquí tengo un platito donde los voy a ir poniendo ya para dorarlos esto va a depender como les guste de lleno o no tan llenos si este videito les esta gustando les invito a me dejen su like compartan en sus redes sociales y suscribanse si aun no lo hacen y mientras cuando ya el aceitito esta caliente pues los podemos ir dorando y a la misma vez podemos ir haciendo mas como pueden ver aqui la salsita pues ya le voy a apagar les digo como que la vamos a agregar porque también lleva ingredientes secretos este y voy a picar también este jitomate para ponerle a nuestros taquitos mientras se siguen dorando los tacos yo ya puse lo de la salsa en el vaso de la licuadora vamos a agregar sal y orégano una pizca de orégano poquita vamos a agregar una media cucharadita depende de la salsa que hayan hecho ustedes así y lo llevamos a licuar listo ya tengo yo aquí un montón de tacos miren ya acá la cazolita ya se ve bien vacía vamos a comenzar a prepararlos y antes de comenzar déjenme decirle algo si ustedes quieren ponerle aquí a la mezcla una o dos cucharadas de harina blanca de la pastelería se la pueden agregar para que no se les salga esto a mí me gustan con estos doraditos y además que luego a veces nos gusta andar comiendo así la papita pues en un platito verdad o así nomás en un taquito sin freír y pues siento que va la harina cruda entonces este ya me acostumbré yo a ponerle al menos a estos no les pongo pero si ustedes no quieren que se les salga de esos taquitos le pueden agregar sin ningún problema vamos a ponerle repollo y también aquí les comento que si lo quieren primero desplemar con sal y limón también es este pues muy buen tipo de lo doradito también ya saben cada quien si a alguien le gustan blanditos si a alguien le gustan más dorados yo aquí tengo unos bien blanditos miren al niño le gustan blanditos así de que pues se los hago blanditos y si a alguien más le gustan blanditos los puede ser blanditos ay ya tanto blandadera verdad bueno vamos a ponerles aquí su repollito después de el repollo les voy a poner dos rebanaditas de jitomate que piqué en medias lunas después de jitomate les puse también dos rebanaditas de cebolla picaditas finamente voy a agregarles queso fresco y a ustedes si quieren agregarle aguacate pues le pueden agregar yo nada más así nada más con el quesito también les voy a poner unas gotitas de limón y poquita crema si algún ingrediente no les gusta pues lo pueden omitir una más que delicioso unas gotitas de limón bueno le voy a poner aquí a cual pruebo con ustedes este mero le voy a poner sus gotitas de limón y ahorita que ya nos vayamos a donde vamos a probar le pongo la salsa que aquí la tengo miren bien rica vámonos pues precios duros y precios duros como les pareció esta esquisita preparación bien rica verdad no me lo voy a comer todo o sea pero pues ya saben para que llame la atención y se vea más rico como ven si le ponemos salecita que para mí que quedó picocita se me anda revelando ese ya se sintió porque no me lo comí este costo pero miren que delicia prepárenlos si los preparan luego vienen y me dejan en los comentarios que tal les quedaron pero yo sé que hasta van a querer otra vez a su salud y buen provecho mmm 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 ay déjenme le pongo más limoncito y salsa miren ya saben que se les salgan agua a las amigdalas que cocié mmm otra mordita mmm 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 y esto es lo que necesitamos yo tengo medio kilogramo de bistec de res dos papas un chile jalapeño ustedes lo pueden cambiar por serrano si les gusta más el sabor o si lo quieren más picocita aquí tengo doce tomatitos verdes no están muy grandes un puñito de cilantro y una media cebolla más otro cuarto de cebolla dos ajos grandes y cinco pimientitas negras por supuesto necesitamos sal y aceite comenzamos en primer lugar ponemos una ollita con agua a calentar y ahí agregamos los tomatitos y el chile verde y mientras están en cocción nuestros tomatitos los cuales acuérdense que vamos a dejar solamente hasta que cambien de color vamos a cortar la carne en trozos eso va a ser a su gusto si la quieren pequeña o si la quieren en trozos más grandes yo la voy a dejar así en cubitos medianos no muy grandes no muy chicos porque esta como quiera va a reducir un poco pero aquí les muestro ya con el bistec cortado en una cazuela o sartén con aceite caliente vamos a agregarlo sazonamos con un poquito de sal pimienta y ajo en polvo removemos y dejamos dorar esto un poco mientras tanto nosotros vamos pelando nuestras patas yo las voy a cortar como en triangulitos no muy gruesos no muy delgados ustedes las pueden dejar en rodajas o nada más así en la mitad como en medias lunas eso ya va a ser a su gusto y aquí les voy a dar un tip si ustedes quieren que sea bistec con papas pues que sea más carne que papas yo en este caso estoy haciendo papas con bistec pero pues el sabor va a ser delicioso el bistec ya soltó todo su jugo vamos a dejar que se seque poquitito para agregar la papa y la cebolla que vamos a cortar a continuación yo voy a cortar la cebolla que tengo la mitad la otra la vamos a utilizar para molerla con los tomatitos en cuanto se le ha secado la aguita al bistec antes de que se dore vamos a agregar las papas y la cebolla y ahora si vamos a dejar que quede bien doradito pero esto es para que la cebolla y las papas también vayan agarrando un doradito bien lindo y pues para que se vayan ablandando agregaré un poquitito más de sal solamente bien poquita por aquello de que las papitas les vaya a faltar y en fuego medio pues ahí vamos a dejarlas doradas mientras se termina de dorar las papas y la carne nosotros vamos a hacer lo que es la salsa y para esto ponemos los tomatitos y el chile en el vaso de la licuadora los ajos, las pimientas, el otro cuartito de cebolla y el cilantro agregamos agua y llevamos a licuar y ahora si ya que tenemos esto bien doradito miren ya hasta se pegó acá abajo en la cazuela pero eso le dará un sabor espectacular ya que está así y que tenemos nuestra salsa molida la vamos a agregar voy a sazonar con poquitita más de sal lo dejo a que hierva y luego la verificamos si le hace falta pues agregamos a mi me gusta agregar primero poquita para que ya cuando hierve pues le tomamos bien el sazón entonces ahí vamos a dejarlo lo voy a tapar y lo dejo unos 5 minutos pasados 5 minutos voy a ver cómo está ay dios de mi vida miren que delicia miren nada más esto a ver déjenme verificar de sal mmm ahí está buenísimo le hace falta un poquitito en lugar de sal le voy a agregar así una media cucharadita de caldo de pollo y como vi que ya se está espesando y cuando se enfríe va a espesar aún más bueno no lo voy a dejar enfriar obviamente verdad pero como no nos lo vamos a acabar ahorita el momento de calentarlo pues va a estar demasiado espeso así que como vieron ya le agregué un poquito de agua ya no le falta mucho voy a dejarlo hervir ahorita les digo cuánto tiempo lo dejé después de 10 minutos que le he tenido un fuego bajito hirviendo hirviendo esto huele espectacular ahorita lo vamos a probar pero quiero probar que la carnita ya esté súper suave mmm vamos a probar oficialmente porque esto yo sé que les va a fascinar con un arrocito con unos frijoles recién cocidos con unas tortillas recién hechas no 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 esto es una verdadera delicia gracias por estar aquí gracias por acompañarme y solamente por disfrutar la vida y disfrutar el comer lo que nos encanta yo les doy otra opción porque me la voy a comer con unas tortillas de harina buen provecho amigos mmm mmm la carne está suavecita las papas no se alcanzaron a deshacer no 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 está buenísimo si ustedes sienten que esos tomatitos les da un sabor acidito pueden ponerle una pizquita de bicarbonato de sodio o una pizquita de azúcar eso les va a ayudar aquí tengo mi otro tortilla yo me voy a quedar aquí mmm disfrutando miren nada más que rico les muestro lo que vamos a necesitar en esta ocasión prácticamente como pueden ver acá ya tengo yo ya picada la lechuga y tomate rallado el queso picadita la carne deshebrada y la salsa les voy a enseñar más que nada cómo hacer las gorditas y por este lado tengo tres papas cocidas todavía están calientes ahorita las vamos a pelar y opcional pues tengo aguacate necesitamos también crema vamos a ver esta deliciosa preparación espero les guste mucho antes de comenzar a hacer el purecito o a pelar y hacer las papas vamos a preparar nuestra masa ya que esta tiene que reposar para esto le voy a agregar una pizca de sal esta es masa es este harina de maíz nixtamalizado masa es harina de maíz en polvo harina pan minsa maseca como ustedes le conozcan y solamente le vamos a revolver poquito la sal que le agregamos por este lado tengo agua tibia le vamos a ir agregando hasta que nos quede una masa suave si tienen acceso a una tortillería y puedan comprar masa de la que ya venden hecha es mucho mejor así quedó miren quedan suavecita la voy a tapar con un hule y la voy a dejar reposar mientras hacemos lo demás ahora si vamos a pelar las papas vamos a quitarles todo toda la piel si quieren ponerlas a coser en cuadros más pequeños para que no batallen pues se puede ya peladitas las papas vamos a machacarlas con un vasito con un machucador de frijoles con un tenedor yo aquí solo las estoy haciendo un poquito más chiquitas para no batallar y aquí les voy a dar dos opciones si las quieren dejar así como yo naturales o si les quieren agregar un poquito de mantequilla yo aquí solamente le voy a poner un poquito de sal y pimienta un poquito de sal a su gusto y un poquito de pimienta y ahora si las vamos a machacar antes de que se nos enfríe estoy lista chicos chicas miren aquí está ya mi papa y déjenme decirle que como si se me usó un poquito la papa si le tuve que poner mantequilla para que agarrara esta textura las papas se tienen que moler o machacar en caliente para que queden bien suavecitas acá traigo la masa ya le andaba quitando ya el doble y entonces ahora si vamos a comenzar vamos a necesitar una maquinita de estas prensa maquinita de para hacer tortillas tomamos de la masa ya tengo mi comal calentando entonces ahora si vamos a ponerla y solamente le voy a dar unos zapachurroncitos para que no se me haga tan delgadita yo le doy vueltita porque esta maquinita me hace poquitos cortos las las tortillas ahí está ahora si de aquí al comal ahorita les digo el tip de cocción aquí están y el tip de cocción es que lleva dos volteadas solamente la primera se la vamos a dar después de que la pusimos en el comal unos 10 segunditos cuando le cambia aquí el color a la orillita de la masa y la segunda hasta que la primer volteada ya esté poquito doradita les muestro y les vuelvo a explicar supongamos que la acaban de poner déjenla unos 15 segundos y le dan la primer volteada luego las dejan dos minutos y esto es lo doradito que les decía y así sin apachurrarles sin nada pues se les van a inflar y les van a quedar bien bonitas aunque estas no necesitamos que se inflen puesto que son picaditas o sopecitos segunditos después las sacamos y con ayuda de nuestros dedos vamos a jalarles hacia adentro hay quienes pueden hacerle así de esta forma como ustedes se acomoden vamos a hacer las cazuelitas los sopecitos y las vamos a ir poniendo acá aparte aquí en medio les voy a hacer unas pellizcaditas estos van a ir fritos yo ya les he hecho otro tipo de sopes que nada más llevan un aceitito o manteca de puerco estos son diferentes y los otros pues llevan otras cosas adentro y arriba tal vez ya los vieron tal vez no no sé pero espero este les esté gustando listo ya que tenemos todas las cazuelitas o sopes vamos a poner aceite a calentar y ahí los vamos a poner a freír ya lo doradito va a ser a su gusto les muestro que así están los míos miren ya como unas tostaditas unos doraditos que rico algo bien simple bien sencillo pero van a ver que bien delicioso vamos a dorar todos los que vayamos a necesitar yo por lo pronto con esto les voy a mostrar como los vamos a preparar preciosuritas de mi alma de mi corazón déjenme les cuento que ya están miren yo los dejé bien doraditos pero les cuento que si ustedes no quieren batallar en hacer los sopecitos o los doraditos o las canastitas como quieran pueden utilizar tostadas de las que ya están hechas y nada más ponerles arriba de todo esto que preparamos tan delicioso yo a mí sí se me antojaron así en estos sopecitos dorados y pues así se los presento vamos a ponerles aquí puré el mío pues si ya está manejable vamos a ponerle a todos listo ya que les puse puré a todos y me quedé pensando dije bueno yo les digo que doraditos y que tal si alguien los quiere blanditos verdad bueno ese ya es otro tema ese ya es a su gusto y los quieren blanditos o así bien doraditos vamos a ponerles carne deshebrada yo como les comenté creo que les comenté al principio que yo la puse en un procesador para que se hiciera así y al momento de morderle pues no se vengan las cebrotas vamos a ponerle así ahora su respectiva lechuga que delicioso después de la lechuga les puse cubitos de jitomate ahora les voy a poner queso solo que miren déjenme les cuento que ya es tarde pasa el del pan pasa el de los elotes pasa quien sabe que tantos vendedores y pues le había pausado un ratito y mientras le puse el jitomate con estambre no 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 prácticamente yo los estoy haciendo para cena ustedes los pueden hacer para desayuno para comida o como yo para cena el aguacate ya no lo voy a utilizar la verdad que así se ven bien ricos y como ven le falta la cremita y la salsa se la voy a poner hasta que vayamos a probar que delicia como ven que tal quedaron esta exquisita es mirin yo a uno ya le puse salsa para probar aquí con ustedes y la verdad que ya se me está haciendo agua ya saben que hasta las amiguitas aquí le voy a poner salsa ya la había puesto yo a uno pero pues para que se les antoje más verdad quien sabe como estará de picosa pero yo ya le puse así es de que amigos amigas gracias por estar aquí cada día acompañándome a su salud y buen provecho están bien ricos ay la salsita quedó buenísima esta salsa yo ya la tengo en el canal hice una pequeña pausa preciosuras porque le digo que pasa el del pan pasa el de los elotes y pasa todavía estas horas el de las nieves y todo el mundo y pues no me dejan concentrar pero yo le voy a dar otra probadita se les antojo verdad prepárenlos mmm para esta deliciosísima práctica y fácil receta necesitamos 5 chiles poblanos bueno yo tengo 5 no están muy grandes dos papas estas si están grandes un diente de ajo un cuarto de cebolla tres o cuatro jitomates y aquí tengo yo pollo deshuesado es pechuga sin hueso y ya cortada en trocitos en mi caso estoy utilizando 400 gramos para comenzar ponemos una ollita con agua a calentar y ponemos a cocer nuestros jitomates en segundo lugar puse una cazuela con aceite a calentar y aquí vamos a agregar el pollo vamos a necesitar sal aceite y pimientita pero a veces esas no se las digo en los ingredientes porque pues ya es este obvio verdad que se van a necesitar así es de que le subo al fuego y aquí voy a agregar un poquito de pimienta molida salecita recuerden que estas cosas son a su gusto y un poquito de ajo en polvo removemos y dejamos dorar mientras se dora el pollo vamos a pelar las papas si alguien las quiere dejar con la piel pues las puede dejar con la piel esto ya es al gusto ya ven que en gusto se rompen generos y esto lo voy a poner en otra unilla de la estufa para irlos asando conforme vayan estando los vamos a ir poniendo en una bolsita para después poderlos pelar y vamos a pelar las papitas pues les muestro que el pollo ya está doradito primero suelta jugo y luego ya agarra este tono doradito si lo quieren dejar más dorado también se puede dejar más dorado acá les muestro que los chiles están en reposo para poderlos pelar a continuación vamos a retirar el pollito y lo vamos a reservar y en esta misma grasita agregamos las papas las cuales déjenme decirles que yo las mantuve en agüita para que no se me hicieran negras aparte sirve para quitar el almidón ahorita ya que las escurrí y así ya no se me pegan aquí en mi caserita listo las agregamos y les voy a poner un puntito de sal luego alguien en un comentario me dijo que a todo le agregaba sal pero pues si a todo se le debe agregar sal solamente que en cantidades muy muy medidas para que les quede bien y no se les vaya a quedar salado si yo lo hago así es porque si yo dejo esta... si al pollo ya le puse sal y a las papas les estoy agregando sal si no les pongo pues obviamente van a quedar muy insípidos van a quedar desabridas están de acuerdo conmigo mientras siguen reposando los chiles entre más reposo más fácil se les va a quitar la cascarita vamos a moler los jitomates que ya estuvieron con el cuartito de cebolla que tenemos y el diente de ajo y le puse agüita con la misma que los cocimos como ya estaban bien lavaditos pues se puede utilizar entonces la licuamos y la reservamos les muestro las papas, yo las tapo de vez en cuando y las tengo en fuego bajito para que se vayan dorando bien, bien bonito, miren huelen delicioso entonces las voy a dejar un ratito más nada más en lo que pelo los chiles y los corto en rajitas, esos hay que quitarles las semillas, toda la cascarita y cortarlos en rajitas me voy a esperar ese ratito para que las papitas se sigan dorando listo, ya que están las papitas bien doraditas vamos a regresar el pollo pueden hacerlo viceversa, primero las papas y luego el pollo pero yo le hago así para irle avanzando todo al mismo tiempo aquí mismo vamos a agregar las rajitas de chile incorporamos esto, lo dejamos por un minutito y ahorita vamos a agregar la salsa entonces ahora si agregamos lo que tenemos licuado subimos el fuego agregamos un poquito más de agua voy a sazonar con caldo de pollo en polvo si alguien quiere utilizar sal, pues ya saben que se puede utilizar sal agregué más o menos una cucharada disuelvo, lo tapo y lo voy a dejar hervir por unos 20 minutos a fuego medio fíjense cómo está ahorita y fíjense cómo va a cambiar ahorita la textura ese caldito va a quedar deliciosísimo bueno, pues pasados 20 minutos déjenme les muestro esto, miren qué rico está miren, ya vieron que la salsita cambia, se les va a hacer espesita porque hierve y hierve y agarra sus sabores la papa por lo tanto ya debe de estar bien suavecita y los sabores ya se han de haber integrado perfectamente entonces como ven si nos servimos y a probar yo en esta ocasión voy a acompañar con arroz blanco pueden acompañar con sopita, con frijolitos ay miren qué delicioso están unas tostadas, se me antoja esto si este videito les está gustando, les invito a me dejen su like compartan, muchísimas gracias a todas aquellas personas pues que lo hacen de verdad, de corazón, gracias y si alguien anda por aquí, por primera vez y quiere suscribir, pues también le doy la más cordial bienvenida entonces amigos, amigas, que les ha parecido esta deliciosura de preparación espero que en realidad sea de su agrado miren nada más, qué rico voy a comer el día de hoy y mientras yo pruebo, ustedes vayan dejando su like suscríbanse si no lo han hecho a su salud y un provecho mmm ay qué rico esto es lo que necesitaremos yo compré un kilogramo de chambarete, chambarete o chamorro como ustedes le conozcan y este lo vamos a cocinar con media cebolla y un diente de ajo grande cuando lleve unos 20 minutos de cocción y que suelte una tela o las toxinas que se le ponen arriba del agua ahorita les muestro después de retirarle eso, le vamos a agregar la sal y por este lado tengo dos papas un chile serrano y un chile jalapeño y 400 gramos de tomatillo tomate verde, tomate de bola o de bolsa más bien o tomate milpero no sé cómo le conozcan yo compré de estos más chiquitos entre más chiquitos, pues menos ácidos están un puñadito de cilantro otro diente de ajo y un cuartito de cebolla esto va a ser para avisarlos juntamente con una cucharadita de cominos que vamos a necesitar entonces yo ya tengo agüita calentando vamos a poner la carne a cocer agregue la cebolla ahí va el diente de ajo y voy a comenzar agregando la carne esta es muy dura es muy rica pero es muy dura así es de que yo sí la voy a dejar ahorita les digo más o menos cuánto tiempo la dejé pero yo creo que unas dos horas si alguien tuviera olla express olla de presión pues es mucho más rápido y más fácil como yo no tengo pues bueno me voy a esperar a que esté esta carne bien bien suavecita después de 20 minutos le he retirado un poquito de la tela como que no soltó mucho mucho de lo que se le hace aquí arriba pero la poquita que tenía pues ya se la saqué si va soltando más se la voy sacando en este momento voy a agregar sal recuerden que esa va a ser a su gusto y la vamos a dejar como les comenté hasta que esté bien suavecita chicos chicas ha pasado una hora y 40 minutos casi dos horas para que esta carne quedara cocinada ya la chequé está bien suavecita como vieron se le resecó el agua ustedes pueden ir agregándole más pero como yo voy a usar esa misma solamente voy a retirar la carne ahorita les muestro que está bien suavecita la voy a retirar y en esta misma grita voy a agregar los tomatitos y el chile a coser ya que la voy a utilizar con esta misma la vamos a licuar y nos va a quedar bien rico les quiero mostrar miren esta ya se deshace está súper súper suavecita entonces la voy a reservar o la voy a ir picando mientras se cocen los tomatillos vamos a agregarlos al caldito ahí está agregó los chiles y luego agrego todos los tomatitos estos los vamos a dejar hasta que se cambie el color los chiles y los vamos a dejar que se cocinen bien mientras vamos a picar la carne esa va a ser a su gusto si la quieren grandecita o pequeña mientras se enfría poquito la carne para no quemarnos al picarla vamos a ir pelando unas papas yo tengo dos como les mostré se la pueden agregar con la cascarita pero a mí sí me gusta pelarla luego hay quienes me dicen ay le quitas la fibra o así este pero como les he dicho en gustos de rompegéneros eso ya va a ser a su elección ya peladita la vamos a cortar en cubitos del tamaño que gusten o la pueden cortar como en triangulitos y ya tengo una sartén con aceite calentando donde las vamos a ir agregando para que se comiencen a freír las voy a agregar y ahí les muestro ahí están mis papas que ya agregue les vamos a poner un poquito de sal y las tapamos para que se comiencen a freír y a ablandar mientras por este lado veamos que los tomatillos ya también son de color vamos a ir agregándolos al vaso de la licuadora ya estando en el vaso de la licuadora agregue el cilantro voy a poner el ajo y el cuartito de cebolla por este lado los chiles también ya están cocidos los agrego y los vamos a llevar a licuar y acá pues no se olviden de estarle moviendo las papas pues aquí están vamos a comenzar a agregar la carne bueno todavía no las pico verdad vamos a ir picando y agregando al mismo tiempo les muestro que las papas ya están doraditas miren las tuve en fuego bien bajito y tapaditas así de que vengan se vamos a picar la carne y ahí la agregando y para esto pues solo lo voy a hacer así yo no la voy a picar tan chiquitita para que no se me vaya a desaparecer ahí en el visito este yo sé que les va a encantar si quieren hacer de diferente manera el chamberete que no sea caldo pues esta es una muy muy buena opción ya la agregué y la voy a dejar en fuego bajito voy a ir a licuar la salsita chicas chico no la he licuado porque se me había pasado que le vamos a agregar el comino déjenme tapar esto para mostrarles más o menos cuanto listo miren es como media cucharadita la puntita de una cucharadita o unas dos pizcas como le llaman verdad lo que agarren así con sus dos dedos dos es bien poquito solamente para darle sabor lo voy a licuar ahora sí y después lo voy a pasar por un colador a mí no me gustan las semillitas del tomatillo así es de que yo sí y yo sí lo puedo ver si ustedes no quieren pues lo pueden agregar así déjenlo ya esto ya sería una freirita mira aquí también le pueden agregar cebollita fileteada para cacedores yo ya no le voy a agregar así porque ya le puse para licuarlo y además como a mi niño no le gustaban ya no le puse ahora sí lo voy a pasar por el colador como les digo para evitar lo de las semillitas miren nada más que elicia puse un poquito más caldito para empujar el vaso se lo agrego y lo voy a dejar hervir por unos 5 minutos ahorita checamos yo no le agregado sal porque acuérdense que estoy utilizando el caldito con el que cocimos la carne y pues ya tiene suficiente sal si ustedes les quedó un poquito de sabridita pues pueden verificarlo y agregarle si así gusta lo voy a tapar fuego bajito y lo dejo hervir 5 minutos después de 5 minutos así está la salsita ya se espesó le apago en este momento y como son las horas de la noche pues solo lo voy a probar así este sirviendo al menos un platito en realidad déjenme les cuento que lo quiero para mañana ya casi son las 11 de la noche chicos chicas este mañana nada más haré un arrocito y para llevarme de pues de lonche a mi trabajo verdad así es de que vamos a probarlo ustedes lo pueden acompañar hasta con unos frijolitos de la olla y pues yo creo que por eso estoy hablando así medio bajito pero deseo de todo corazón que se encuentren bien y este guisadito les encante entonces ahora sí vamos a probar esta delicia y antes de que se me olvide déjenme decirle que si ustedes en lugar de papas le pueden poner calabacitas o verdolagas o brócoli cualquier otro vegetal que ustedes gusten también si su salsita creen que se les hizo ácida pueden agregar una pizquita de azúcar o una pizquita de bicarbonato entonces amigos a su salud y buen provecho mmm mmm ay que delicia quedó con un puntito de picorcito y hacía así buenísimo que que no pique tanto pero que saboreamos bien rico mmm ay que delicia está tan suavecita mmm esto es como los niños ya quiero que sea mañana para comer mmm mmm ahí está tan bueno mmm no 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 les va a mega fascinar les va a gustar muchísimo yo lo sé si es así ya saben regalenme su like y si Dios permite que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós adiós y y y